Jib Jogones, muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estamos con un primer vistazo, primerísimo a LEGO Worlds. Es el que está llamado, presumiblemente, a ser sucesor de Minecraft. Palabras mayores, ojito, muy mayores. Pero la verdad es que tiene una pinta tremenda, está en acceso anticipado. Es de los mismos creadores que han creado todas las series de LEGO. Y para esto sí que tengo, aunque en Minecraft no soy muy jugador de Minecraft, la verdad, por no decir nada. Este me hace gracia, la verdad, me hace bastante gracia. Así que vamos a echarle un mundillo. Como he dicho, está en acceso anticipado, todavía no tiene el multiplayer. Pero tiene ya todo lo que son las piezas que hay de LEGO. Y se puede explorar, etc. Así que nada, vamos a probar. Vemos que aquí tengo ya unos cuantos personajes que se van desbloqueando con diferentes outfits para cambiarte tú. Vamos a buscar un mundo. O cargamos uno. Mira, vamos a cargar este, va. Ahí está. Coordenadas galácticas, qué bueno. Pues nada, empiezas. Ahora mismo hay lo que hay, sobre todo exploración. No os reáis de mí los que seáis expertos en este tipo de juegos. Porque soy bastante lerdo, eh. Todo hay que decirlo. Saltak se lleva muy bien con Gamepad, la verdad. Está muy, muy, muy bien. Se consigue muy rápido dinero, que eso también es algo que me encanta. ¿El dinero para qué es? Para desbloquear las cosas. Tú descubres cualquier cosa y se te añade ya para poderla construir. ¿Vale? O si es un ocio, pues para poderlo equipar. O si es un vehículo, pues para poderlo llamar en cualquier momento. Pero una vez descubierto, lo tienes que comprarlo. Una única y esa. Vez y ya está. Hostia, qué guapo tiene el escalar. A ver si te matas. No. Vale, ataque aéreo. A ver si podemos ir a algún lado. Mira, ahí tenemos caballos. Hay un montón de monturas. Que eso mola mucho. Aquí tenemos una de ellas. Y ese caballo es diferente, ¿no? Ah, mira, esta era nueva. Descubierta. No la había pillado nunca. ¿Este caballo es igual? No, esto es una vaca, ¿no? Esta no la tenía. Qué bueno, cantidad de mundos. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, ahí tenemos un constructor. A ver, ¿qué más? Las piezas, la construcción de ladrillos. Vale, aquí están todos los desbloqueables. Artículos. Vale, estas son cosas que puedo llevar. Vale, una espada. Un trabuco. Un rifle. Una cámara de fotos. Un pez. Un telescopio. Vamos a ponernos la espada. Ahí la vemos. Qué bueno. A ver el pez. Cámara de fotos. La buco. Este no se ve. Este no se ve. Tal. Vamos a ponernos... Esto mismo. ¿Qué más da? Personajes. Se desbloquean encontrándolos. Y luego algunos matándolos. ¿Vale? Estos ya están comprados todos. A ver qué más tenemos. Ah, esto es importantísimo. Criaturas para montar. Uy, mira, está la... ¿Ves? Lo que os decía. La acabo de descubrir. Y ya la tengo aquí disponible. Pero la tengo que comprar. Cuesta 1.750. Que no tengo suficientes. Luego tenemos vehículos. Yo de momento tampoco he encontrado muchos. El avión. La lancha neumática. El submarino. La perforadora. Importantísima para empezar a construir. Y el baggy. Podéis llamarlos en cualquier momento. Pum. Y montáis. Y ala. Ole. Ole y ole. Qué bueno. A ver. Subir a la A. Bajar la B. Girar. Ay, mira. Seguí tengo un baggy. Ah, este ya lo tenía, ¿no? A ver. Bajamos. Salimos. Y aparte vais destruyendo cosas. Uy, el tipejo este. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí, ven aquí. Qué cabrón. Qué cabrón. Cómo se escapa. Mucho mejor así. Vamos a por él. Vamos a por él. Yo diría que lo tengo, ¿eh? Pero... ¿Dónde has ido? Ey, qué cabrón. ¿Dónde va? Vale, aquí no puedo disparar. Uy, caía ahí al fondo. Había algo, ¿no? Pausa. Guardar mundos. A ver, el dragón. El dragón, el dragón. Qué mola que te cagas. A ver. Ahora. Coño. Toma bola de juego. Hay un mundo enorme. Se genera automáticamente, evidentemente. Claro que tenemos por aquí. Más caballos. Y esto es nuevo. Mira, ya tengo el dinero necesario para pillar el algo que tenía. Ah, sí. El primero este, el toro. Mira, un perro esquimal. Todavía no está del todo, del todo optimizado. Se nota que no va muy, muy, muy finito. Toma, toro marrón. ¿Oigo algo por ahí? Ah, ese hay un tipejo ahí. Un fantasma o algo así. Ahí subido. Hay sitios escondidos. Hay, a veces, eh... Mira, como aquí, por ejemplo. Ah, no. Esto no es. Vale, hay algunos... Hostias. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Una pisonadora. Qué guapo. Poner carretera. Qué bueno. Toma. Toma, carretera. Oye, aquí la carretera quedó un poco rara, eh. Qué bueno. Mira, parece que hay un problema en el juego. Vaya. Qué buena la pisonadora, madre mía. Vamos a conseguir un poquito de pasta. Coger la espada. Se consigue bastante rápidamente. No sé si es porque es anticipado o lo que sea, pero la verdad es que... Muy bien. No tienes problemas para comprar nada, la verdad. No sé cuánto vale. A estrellitas te indican lo que te falta. 2.500. Mira, perfecto. Hola, ya la tenemos. Luego aquí, evidentemente... Bueno, aquí, evidentemente... Bueno, tenemos construcciones de ladrillo. Luego tenemos conjuntos que se pueden hacer. Y accesorios que todo lo que vas descubriendo también lo mismo. Tienes que, una vez descubierto, lo compras una única vez. Y ya lo tienes disponible ya para meter cuando quieras. Mira que hay... Chorromil, eh. Uy, mira. ¿Por qué siempre se me escapa este tipejo? Qué asco me da. Vamos a probar la apisonadora. No, la caza agujeros. La perforadora. Escavar hacia arriba. Escavar hacia abajo. Qué bueno. Toma ya. Toma. Toma túnel que nos estamos metiendo. Aquí te puedes meter un iglú. Lo que te dé la gana. Sí, qué largo es esto, ¿no? Escavar hacia arriba. A ver, salimos para arriba. Vale. Tengo agujeraco que he metido. Es totalmente lego. Ven para acá, que si no voy muy lento. ¿Dónde empezaste el agujero? ¿Dónde empezaste el agujero? ¿Aquí? Bueno, evidentemente es mucho más rápido de controlar con ratón y teclado. La verdad. Ah, mira. Aquí he empezado a hacer el agujero. Sí, por ahí he venido. Qué bueno. Luego pillas... La apisonadora. Vale. Voy a poner su elecito. Hostias, cómo mola. Vamos a probar de construir algo. A ver. No tengo ni puñetería. Ya os digo, no he jugado a Minecraft a lo mejor media hora o cualquier otro juego de este tipo de construcción. Vamos a ver... Los conjuntos. A ver qué tenemos aquí. Tenemos este conjunto. Cambiar de estación. ¿Dónde lo podemos poner? Vale, y creo ya todo ese conjunto. Hostias, qué bueno. Imagino que habrá más maneras de construir. A ver qué tenemos aquí. Vale, y cochecito. Y más piezas. La ve. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Colgado. Ahí, mételo. Mételo de nuevo. Toma. Cortacésped. ¡Ala, míralo a planas! ¡Qué bueno! Las haces todas planas. Hostia, sí señor. ¿Dónde está el tipejo ese? A ver si me da outfit. ¿Dónde ha ido? Ahí tenemos uno. A ver si es nuevo. ¡Sí! ¡Ole! A ver si matándolo me da algo. ¡Qué cabrón se me ha escapado! ¡Ah! Un cofre. Un cofre. Esto también hay varios por ahí que te dan pasta. Bastante además, ¿eh? No, todavía va corriendo por ahí. ¿Y esto qué es? Toma, 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 toma. Sí señor. Más cosas para construir. Hostia, una barbacoa. Acaba, acaba. Siempre tenéis información abajo a la derecha. Por si queréis ver los controles de cada cosa en concreto. Venga, ya está. Ya está, ya está. No te flipes. A ver, dame cash. A ver, yo quiero entrar. Recordad que no pasa nada rompiéndolo porque ya tenéis el patrón. El coche no puedo romperlo, vaya. Hostia, el árbol sí que me lo cargaba. Hostia, se ha entrado por la ventana. No me jodas. Ah, no. Ha salido para el otro lado. Coño, me he metido por el tejado. A ver, ¿qué es esto? Esto es un bugado, ¿eh? Sí señor. Vale, a ver. Bueno, personalizar el personaje. Aquí podéis poneros cantidad de cosas concretas que hayáis descubierto por ahí. Tenéis además la parte del sombrero. Chet, que tenemos más. Uy, aleatorio. Con todo lo que tienes, claro, supongo. Qué bueno. Sombrero. La cabeza. El peinado. Cuerpo. Brazos. Manos. Hostia, madre de Dios. Madre de Dios. Las piernecitas. ¿Esto qué es? ¿Por si quiero ponerme una capa? Un logo bueno. O vestuario completo ya, de uno concreto. Como queramos. Mola. Esto, pinturas. Estas son las herramientas. Pinturas. Añadir terreno. Sacar terreno. Allanar. Liso. Bajar terreno. Puedes modificar todo. Además, relativamente rápido. Cosa de agradecer. Sinceramente. A ver, allanar. A ver. Ah, mira. Cambiar tamaño. Hostia, es que bueno. Vale, ya está. Allanado. Hostia, esto es guapísimo. Esto es guapísimo. Es muy rápido. Claro, luego aquí te puedes meter ya cualquier cosa. Con esto allanado. O te puedes meter un techo aquí planito. Vale. Veo que crea o destruye, según conviene. Vale. Te hacen aquí un mirador, guapo. Vale, ya tienes el techo. Mira qué bueno. Hostias, qué pasada. Qué pasote. Uy, me ha metido ahí abajo... Unas barras. Ah, para que se aguante lo de arriba. Bueno, tiene lógica. Tiene lógica cambiar el tamaño, deshacer, cancelar. A ver. Vamos para arriba. Bajar terreno, elevarlo, seleccionar y cortar. Allanar. Liso. Hostia, pintura. Qué bueno. Toma ya. Imagino, claro. Aquí le puedes decir, pues si quieres que sea cursor cuadrado. Toma, qué bueno. Ah, no, es que esto es un árbol, ¿no? ¿Puedo pintar el árbol en serio? Toma. Qué guapo, muy guapo. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Estas son las herramientas. Vale, construcción de ladrillos. Lo básico. Aquí podéis poner, evidentemente... Vehículos. Hostia, es claro que aquí tengo estos que no he comprado. Patapan, patapan. Coche creator. Cortacésped creator. Aquí sí que lo tengo todo. Vale, aquí no he desbloqueado estos. Estos tienen alguna función. El pez, el telescopio, la cámara de fotos, seguro. Los conjuntos. Vale, aquí los accesorios. Que esto simplemente es irlo comprando para desbloquearlo y tenerlo. Que esto sí que ya necesita ir cogiendo bastante, bastante dinerito. Luego, si quieres ponerlo, pues coges. Patapan. Y ala, aquí zona de pesca. Aquí la tenemos. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Construcciones de ladrillos. Sí, porque luego ya es al personaje. Vale, sí. Construcciones de ladrillo. George. Vale, pero le quiero dar la vuelta. Vale, girarlo. Autoconstrucción, ¿no? Allanar. Sí, pero no me hace falta. Vamos a meter a George aquí. Patapan. Toma. ¿Qué más tenemos? Pico grande, volcánico. Hostia, ese edificio es lejano oeste. Ah, vamos a ponerle que hayan. Ah, ya está puesto. Perfecto, perfecto. Construye. Construye. Hostias, ¿qué caña? Tengo mi casita. Esto lo puedo matar, ¿no? Supongo. Uy, me estoy cargando lo de pescar. Ole, mi edificio. Una plantita y todo. Aquí le podré poner ventanas. Podré hacer varios pisos. Construcciones. Nube pequeña. No me fastidias. Se puede poner hasta nubes. Hombre, pero lo que me lo haría es que la pusiera... Ah, mira, con esto me alejo. Ah, vale. Así. Así lo tiro para arriba. Bien. Vamos a ponernos... Una nube... Encima de casa. Qué grande. No la puedes pintar, etcétera. Muy chulo. La mejor manera de descubrir por eso es ir cambiando de islas. Generalmente son islitas, aunque los mundos son aleatorios. Joder, sí que tardan en hacer la nube. Irte, irte, pues isla por isla y a pillar todo lo que haya. Y mirar si hay alguna casa secreta, alguna hecha encima de una casa, de un árbol. Cualquier cosa, sí. ¿Qué más tenemos? ¡Hola, qué guapo! El castillo 3. Castillo 2. Castillo 1. Puerta de Toril. De Tori. Hostia, el castillo. El castillo mola. Ah, mira, aquí. Encima del caballo. Qué guapo con esto. Los gatillos alejamos. Vale, y acercamos. Vale, veo que ya está aplanando. Pure caballo. Vale, vale, primero a plana. Hostias, pues... Como tenga cositas, ahora de momento no hay nada más que esto. Bueno, con todo lo que tiene de exploración, ir descubriendo todas las cosas nuevas que hay. Pillarlo todo para tenerlo ya para construir, pero todavía no tiene mecanismos, no tiene estas cosas chulas que, por ejemplo, Minecraft, pues ya tiene. Tenemos ahí delante una entradita. Me ha quedado un poco rara, eh. Esperemos a ver cómo hacen el tema de materiales y tal. Bueno, Minecraft, tú te vas pillando tus materiales. Aquí no sé cómo lo harán, la verdad. Autoconstrucción, no. Vale, esto será que en vez de hacer todo este proceso, pues se autoconstruya y listo. Aquí un mogollón de árboles. Arco de piedra. Es que hay mucha cosa ya para empezar haciendo, eh. Luego, claro, están las figuras sueltas, evidentemente. Ah, esto ya son cosas normales. No, esto no lo tiro las de ladrillo. Pintura, añadir terreno, sacar terreno. Este no era. Yo os juro. Ah, aquí está. Aquí tenemos. Construcción de ladrillos. Aquí sé que ya tenemos todas las piezas. O sea, aquí ya es a construir lo que nos dé absolutamente la gana. Veis que tenéis todo. Pero, pero, pero todo. Colocar encima, debajo. Colores. Subir, bajar, cursor. Girar el ladrillo. Pfff, madre mía. Alternar el modo editor. Aquí no sé qué diferencia hay de momento. Ah, vale, es solo una X. Vale. Aquí vemos el ladrillo. Colocamos. Hostias, qué guapo. Qué guapo es esto. Vemos aquí. Vale, deshacer. Deslizar la selección. Cierro relativo a los de ejes. La pintura. Sobreponer. Girar ladrillo. Que se lo podemos hacer con teclados. El color. Evidentemente aquí todo de piezas. Madre. Madre. O sea... Teóricamente están ya todas las piezas de Lego, ¿eh? Madre de Dios. Y aquí tenemos, pues... Supongo que para filtrar por formas, imagino. No, no filtramos. Quizás una de accesos rápidos. Hostias, qué pasada. Qué pasada. Madre de Dios. Y si quiero arriba... Ah, vale. Así. Hostias, muy guapo. Muy guapo. Pues esto es lo que tiene. Vamos a llamar ya un... A ver, quiero salir de aquí. Vamos a pillar... Vamos a ir de aquí. Vamos a pillar el... El, 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 el... No, este no. Vamos a pillar el avión. Que es el más rápido para irse por ahí. Hostias, qué bueno. He llamado... Otro avión. Y otro. Mira, si puedo... ¡Oh! ¡Qué grande! Hostia, bugazo de los... Bueno, bugazo no, pero... Mira, 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 mira. Se les va la olla. ¡Oh, oh, oh, oh! A ver, que me quiero... Quiero salir de aquí. Me están tirando para abajo. Ahí está, ahí está. Vámonos. Vale, el A para arriba. Perfecto. Va suavecito, eso sí. No nos podemos quejar. Y nada, pues esto es ir descubriendo mundos... Y a la que veas un terreno diferente... O con cosas diferentes... O un animal diferente... Pues irlo a pillar rápido. ¿Qué hace aquí la excavadora esta? Ah, vale, que es con la que he hecho el agujero. Vale. Lava... Madre de Dios. Vale, si algo brilla... Creo que es que no lo tienes. Vale, ahí ya lo tenemos. Si es que algo brilla... Es que te falta. Que eso, pues es interesante. Vale, este... Este ya lo tengo. Este tipo de personaje. Una avioneta aquí. Un dragón. Ya lo tenemos. Esos también los tenemos. Los otros también. Vale, aquí veo que ya los cofres ya están abiertos. Esto lo tenemos ya. Los opolars, sí. Ese perrito creo que también. Pero por si acaso. Sí. A ver. Toma. ¡Vamos! Tío, estoy extendiendo mollo. Pero es que... Está muy guapo, ¿eh? Uy, esto no me suena. Pero no me parpadea nada. Eso quiere decir que ya lo habré visto. Mira, esto era nuevo. No sé dónde he caído encima. Hola. Sí, ya la tenía. Ahí sí que hay algo que no tengo. Esto también. Ahí. ¿Y esto? Ah, lo tenía. Avión, vente para acá. Hostia, la luna. Hostia, la luna. Pero se podría ir a la luna. Hostia, es que se me va. Me ha ido la luna. ¿Estos son nubes o son...? ¡Qué bueno! Claro, me puedo poner aquí en las nubes. ¿Dónde se ha ido la luna? A ver. Hostia, la ha perdido. A lo mejor hay algún bicho por aquí por las nubes estas. No, no tiene pinta. Bueno, a lo que me queda para bajar. Bueno, creo que no hay mejor manera para acabar un vídeo que hacer un salto a estos guapos. A la boca me fui. Creo que tenía un submarino. Submarino pequeño. No, pero parece que no baja. Oh, no, baja. Qué lástima. A ver. Dar el menú, elegir artículo del menú, salir del menú. Vale. Y ahí tenemos algo como un... Ah, mira, así es más rápido. No tengo que darle... ¡Hala! Así es más rápido, la verdad. ¿No os encontramos alguna casa estas... ...odificaciones especiales? ¿Hay un cofre ahí? A ver. Yo quiero algo que pegue. Este me gusta. Esto es mucho dinerito. Esto va bien. Esto no sé qué es. Puedes escalar bastante bien. ¡Ole! Camellos, creo que lo tengo ya. Por aquí hay bastantes cosas que me faltan. Hostia, es ahí como una especie de... ¡Qué chulo! Hostia, es claro. Aquí puedo ir. Ah, no, no. ¡Oh, qué bueno! Dándole a la B para bajar. Toma. Toma. A ver si puedo atacar a esta. Pues sí. Bueno, Madonna. ¿Y este? Se me escapa. Ah, es la pirámide esta. Hostia, esto... Esto me está molando, ¿eh? Vale, este me faltaba. Dinerito. Claro, aquí a lo mejor sí saco. A ver si hay algo dentro. Por probar. A ver yo, quita. Vaya, pues no. Básicamente me lo estoy cargando y ya está. Hostia. ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! Hostias, hostias. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto me ha matado o qué? Aquí se le ha ido la olla a esto. ¡Madre de Dios! ¡Oh! Se me ha roto el vehículo. ¡Oh! ¡Eh! Un volcán. Va, que esto te mata. Evidentemente. Seguro que no consiguió tolos. Todavía no he visto... Creo que hay un helicóptero también. ¡Ah, mira! Es cabañitas, cabañitas. Estas son las secretas estas que suele haber cositas dentro. ¡Uy! Aquí falla la cámara, ¿eh? No sé qué he pillado. Pero aquí pillas algo. Mira, un... ¿Qué? ¿Una barra de... Para meter hostias? ¡Uh! A ver... ¡Un bazoca! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Toma! 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 Se ha ido a tomar por... ¡Hostias! Ah, no. Esto es un trozo de... ¡Hala! Con esto sí que me pudo cargar árboles. Ah, mira, sí puedo apuntar. No sé cómo me pudo cargar el caballo. No. Hostias, qué agujeracos que haces con esto, la madre del amor hermoso. ¿Esto qué es? ¿Un oso? Yo creo que lo tengo, ¿no? Sí. Pues esas que por aquí ha venido. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo del bazoca! Uy, ¿qué ha pasado ahí? Uy, encendió algo. ¡He encendido! ¡Hostias! ¡Qué bueno lo he encendido! ¡Qué pasada! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ahí hay un tío! ¡Ahí hay un tío! ¡Hostias! Esto es nuevo. Esto no lo tengo. ¡Pues sí que hay cosas! ¡Madre de Dios! ¡Increíble! Estoy un poco flipado, eh. Esto hay que decirlo. Ah, este no tiene nada. Esto es un tractorcillo. Vale, esta ya la tengo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es una casita? Estoy que estar atento a estas cosas, eh. Ah, no, no. Era una sombra. Ah, está el ataque desde arriba, que va muy bien. Para cuando estén a desnivel. Buah, es que podría... Podría estar, eh... ¡Uf! ¡Uf! ¿Esto es una construcción? Sí he asesinado con las construcciones, eh. Pero es que como hay cositas chulas. Como esto del bazooka, por ejemplo. Hostia, qué bueno. Me encanta esto de encender el... Ay, luego peta. A ver, flota. ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal? ¡Hala! ¡Cómo ha gritado! ¡Hala! Hostia, quería ver si encontraba algo más, pero... ¡Hala! ¡Hacer agujeritos! Se me da ganas de que habrá en el multiplayer con esto. Madre mía. Así les puedo echar en casa lo del Minecraft a Alex y Ada, eh. ¡Eh, ahí, ahí! Aquí hay un personaje. ¡Oh, ya lo tengo! Pues entonces solo queda... ¡Dale la bienvenida! ¡Oh, va! Esta también lo tengo. Se engancha, eh. Los salientes, eso está muy guay también. Hostia, me he destrozado a mí mismo. Bueno, como veis, esto es... ¡Vamos! Bueno, infinito, pues... Eso. Mira, ahí hay un cofre... Con cositas chulas. Cofre, cofre, que es dinerito... Mucho dinerito es. El sol. Hostia, el sol sí que no parece de Lego. Pero seguro que lo es, claro, evidentemente. ¡Oh, más cofres! Aquí está todo comprado. Aquí me falta esto. Y ya, luego sí que ya es... No sé cómo se coincidirán los conjuntos. ¿O los harás tú o... Vetas a ver. Y aquí ya sí que es ir comprando todo esto porque... Hostia, es como normal el vehículo este. Tiene que ver si había otro de aire. Es que... Próximamente tiene que haber algún helicóptero o algo así. Uy, ¿yo soy en medio? Ah, una piedra. ¡Una piedra! Muy chulo, me está gustando. Como habéis visto, se puede hacer absolutamente de todo. Aunque es un acceso anticipado. Y le falta lo más importante... Que es el multiplayer. Mira, esto me falta... Esto me falta, esa de construcción. Y además tiene armas destructivas. ¿Qué hace el caballo hasta aquí arriba? ¡Véalo! ¡Véalo! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Hostia, este árbol es diferente. Este lo tengo. Sí, ¿no? Es el del principio. Sí. Un laguito. Un laguito. Mira, anda a ver si encuentro algo chulo. Es solo por el hecho del volar. Ya me mola que me cajas. Uy, que me he chocado. Vamos, estos que ya tengo. Mira, este es nuevo. Vas rompiendo los piezas a pie, pieza a pieza. ¡Buah! ¡Buah! Esto no es ninguna construcción, no. Hola, ¿qué tal? Yo quiero el helicóptero. Aquí ya está con el más elevadito. Vale, chachi. Pues nada, tampoco adelanta seguir mucho más, la verdad. Estáis viendo prácticamente todo. Lo que hay ya luego ya, claro, evidentemente el tema de construcción que es el principal. Que aquí ya esto es totalmente libre y ya cada uno a ver lo que hace. Pero claro, evidentemente sí que le faltaría aquí lo que dice mucha gente. Claro, falta el tema de que le añadan pues todo el sistema... Este ya lo tengo. Bueno, el sistema de mecanismos. Que es lo chulo que habría que ponerle. Poder hacer sistemas lógicos, etc. Pero bueno, no creo que no se los pongan porque entonces sí que se quedaría detrás de Minecraft. Y la idea, imagino, que la idea de este Lego, de este Lego Walls es intentar destronar la hegemonía de Minecraft. Cosa que Microsoft seguro que se está tirando de los dedos después de la compra por un bastón. Pero bueno, a ver qué tal va. Además podéis tener un montón de mundos. Grabarlos, etc. Y cuando salga multiplayer ahí estaremos para probar todas las cosas que tiene. Porque tiene que ser una maravilla. Así que nos vemos en otro descubrimiento. ¡Un saludo a todos!